Bárbara, estoy bárbara, estoy un poco cansada nada más, quiero ir a casa, vamos, agarra los libros y vamos, ¿sí? Vamos. Pero, ¿alguien me puede explicar qué estaba haciendo Mateo arriba de la beca? Papá, no te explico, Mateo, estás bien. No, está bien, porque están los doctores, está bien. Hay que llevarlo urgente a la clínica, hay que hacer el estudio. Sí, yo quiero ir con el doctor. No, 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 solamente un adulto. Un adulto. Voy yo, voy yo y les aviso en cuanto sepa algo. Pero rápido, ¿eh? Mateo, va a estar bien, va a estar bien. ¿Va a estar bien? Va a estar bien, ya sé, pero... Si le pasa algo a Mateo, no me lo voy a perdonar jamás. Está con los doctores, Ana, va a estar bien. Es que necesito estar con él, necesito ir a donde él vaya. Bueno, vamos a esperar a que tu papá llame, ¿sí? Y yo voy a buscar el teléfono del papá de Mateo para llamar. Voy a llamar a Simón. Bueno, te espero adentro. Sí. Simón, Simón, escúchame, por favor, se acaban de llevar a Mateo en la ambulancia al hospital. Por favor, quiero que me acompañes. Sí, sí, por favor, tenemos que ir lo más rápido posible. Te mando la dirección. Bye. Nunca lo vi a Gary tan enojado. Ustedes vieron lo que era su cara. ¿Qué creen que haga ahí? ¿Cuáles serán esas consecuencias de las que habló? No sé, pero yo pensaba que este evento me iba a llevar a cumplir todos mis sueños, pero veo que cada vez estoy más lejos. Después del desastre, lo que acaba de pasar, yo no sé si a Gary realmente le interesa seguir manteniendo nuestro equipo unido. ¿Y si es el final de los Recherks? Claro, Ramiro, no seas así tan exagerado. Además, no fue nuestra culpa. Porque si Gary hubiese dejado entrar al equipo de Roller al evento, todo eso no hubiese pasado. Nosotros también somos responsables. Nosotros no somos responsables de nada, Ramiro. Acá los únicos culpables son Luna y sus amigos. Que, obvio, esta fue otra de sus grandes ideas para perjudicarnos porque les encanta. Obvio que fue uno de sus planes. Ramiro, qué casualidad que justo el día que tenemos nuestro evento a usted les ocurre hacer el suyo en la calle. Por favor, abren los ojos. Lo hicieron para arruinarnos el día. No, no creo que sea tan así. No pudieron entrar y se fueron a patinar. Se lucieron y era exactamente lo mismo que tendríamos que haber hecho nosotros. Pero, ¿qué hicimos? Nos preocupamos más de la red que realmente de patinar, que es lo que tendríamos que haber hecho. Ramiro, no sé cómo puedes pensar así. Tú más que nadie sabes que estuvimos entrenando muchísimo. Tenemos una coreografía increíble, sí, pero fue por ellos que no la pudimos presentar. Bueno, bueno, bueno. Sea como sea, no podemos permitir que se salgan con la suya. Obvio que no. Luna y sus amigos van a pagar por lo que nos hicieron. Quédese tranquilo. Va a estar 24 horas en observación. Muy bien. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Hola. Hola, chicos. Doctor, ¿alguna novedad sobre Mateo? Acaban de hacer unos estudios ahora. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Está bien? A ver, doctor, ¿se va a recuperar pronto? Sufrí una conmoción por el golpe. Por el momento sigue mareado, pero es normal en este tipo de situaciones. Bueno, ¿puedo pasar a verlo? No, absolutamente no. No puede ver a nadie. Bueno, pero solamente es un segundo, es de verdad. Lo lamento. Ahora necesita descansar. Chicos, ya escucharon. Venga, doctor. No hay nada más que hacer, así que ¿por qué no mejor se van a casa a descansar? No. Gracias.